Oye, seguimos repartiendo sabrosura y alegría este día martes 7 de marzo porque son las 12 del día con 43 minutitos y miren estas delicias que tenemos en el estudio de la mano de B-Cake Panchito Sí, maravilloso, pero por favor, miren esta torta, este viviente detalle y queremos saludar a nuestra invitada del día de hoy Victoria Contreras, que hoy se hace presente dueña de esta repostería que además es una repostería temática o sea, yo puedo mandar el monito que yo quiera con el detalle que yo quiera que increíble Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder mostrar lo que uno hace y a los emprendedores porque igual nos cuesta mucho partir Oye, pero de verdad agradecerte a nosotros porque por favor, si la cámara nos puede, podemos hacer este Máximo Esta tortita Esta es una torta con nuestros colores, con nuestro nombre ¿Cierto? Con la identidad Y nadie está en el cumpleaños Aunque podríamos hacer un no cumpleaños Un no cumpleaños Un no cumpleaños O celebremos que el día de hoy ha estado lindo y con muchas emociones Eso, eso me encanta Oye Victoria, muchas gracias por venir y a lo que estábamos hablando ¿Cómo se inicia toda esta magia maravillosa? Bueno, partió todo por el sueño de no querer trabajar más apatronado Pero quise lanzarme al tema de la respondería Siempre me llamó la atención Hacer cupcakes o tortitas como para la familia Así que ahí fui partiendo Claro, cositas dulces Pero lo salado no es mucho lo mío Pero más lo dulce Así que ahí partí Dije ya, yo no quiero trabajar más Voy a invertir todo Voy a ahorrar lo que tengo Invertir Compré máquinas, insumos, moldes Es de todo, de todo, de todo Partimos el 2019 Fue la idea En marzo de 2020 A principio de marzo Hice un evento Invité a familias, amigos Presenté todo lo que podíamos hacer Personalizado, temático, todo Todo bien Teníamos agendado cumpleaños Y dos semanas después Pandemia No Quedé con la inversión Con todo comprado Ahora, ¿qué hacemos? Que como ¿Cómo sigue? Claro, ¿cómo sigo? Porque la idea era Hacer las mesas dulces Hacer la temática Con la tortita De hecho, hacemos cabrita Algodón Donas De todo De todo lo dulce Lo hacemos Entonces, esa era la idea Hacer la mesa Como un candival Y pandemia Y quedamos con todo Y ahora, ¿qué hacemos? Y empezamos con La repostería temática Tortitas pedido Personalizadas Temática En fondant En hojas de azúcar Hojas de arroz Entonces ahí Ahí estuvo bien entretenido El comienzo En ese momento Me imagino que igual Por tu cabeza pasó No, esto pasa por algo No, necesito desechar esta idea O igual dentro de ti Siempre existió esa esperanza Me imagino que sí Porque por algo también Hoy estás aquí visitándonos Y contándonos Cómo ha sido tu experiencia De emprender ¿Cierto? Que hoy en nuestro país Está tan de moda Pero también nos gustaría Visibilizar el esfuerzo Que eso significa También detrás Sí, sí, es mucho Es mucho el esfuerzo Hay que estar 24-7 Para lo que es de uno Porque al final Al principio cuesta mucho Pero después de los años Uno ya va empezando a Yo ya tengo mi clientela De años Cinco Cinco años Por lo menos Y se van a la segura Además contigo Sí, a la segura Y eso también Lo que cuesta un poco Porque la repostería O todo lo gastronómico Por visual Ya se puede ver bonito Pero uno de repente No se atreve a comprar Porque Y será rico Será bueno Entonces Más el boca a boca Es el que va dejando La gente Exactamente Y veo colores Veo vida Me encanta Y veo una diversidad De dulce Y yo digo ¿Cómo se puede vivir con esto? Porque ¿Quién problema? ¿Quién hace esto? Porque yo le digo Yo La tentación constante ¿Cómo lo haces? Al principio En la casa Se comían todo 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 Dejaba los papeles de azúcar Hasta los papeles de azúcar Se comían Pero ahora ya Ya como que Ya se acostumbraron Se acostumbraron ya al dulce Entonces como que Se puede ya vivir Con él la tentación Sí Porque imagínate Catatulli Muy buena Y muy dulce Desde muy chica Los brownies Los brownies Por favor Probemos en vivo En direct No dale tú Primero Los brownies Son el producto estrella Miren Uno de los tantos Que me encanta Y este papel se come A ver No por favor Y además lo bacán A mí por lo menos Me gusta En el desayuno Claramente En el almuerzo Como después de almorzar Y un cafecito Un cafecito Lo que nos decía La nutricionista Que nos tiraba Un poco la oreja ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién hablábamos? Claro Ahí uno Siempre como chilena Como chileno Siempre nos encanta Tener alguna cosita Dulce que probar Oye Yo quiero Que pase este estudio Para que despierte Vito Por favor Que venga A probar los productos De Bcake Está en las redes sociales En este momento En el gc Arroba Bcake Un aplauso para Vito Un aplauso Este amigo Necesita azúcar Así que Se nos estaba durmiendo Así que por favor ¿Qué quiere probar? Brownie Cupcake Tartaletas Pai de limón Pai de maracuyán Por eso no va a estar A la estrella Hasta la tarde A ver Y nos cuenta por favor ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente? No tiene audio Lo dijo todo Por eso es gesto Ya Lo dijo todo Oye Que después vengan a visitarnos También Nico Que está ahí En los controles Que vengan todos Para acá ¿Cuál? No te pedí de director Por favor Mientras la Victoria Nos cuenta un poquito ¿Cuál es tu especialidad? ¿Y qué es lo que más Te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer En verdad Igual son las tortas Porque uno Sí Le puede poner Un poquito de uno De lo que quiere el cliente Y armar algo Y con la torta Todos quedan ¡Oh! ¡Qué linda la torta! Entonces eso como que ya llena Y las opciones Por ejemplo Que podemos encontrar En B-Cake Son En tortas Tortas de miloja De hojarasca De bizcocho Forrada en crema En En Fondant Con figuritas De fondant Hago figuritas En 3D igual Ahí se puede Aquí estamos Esas son figuritas En fondant Todo comestible Todo comestible ¡Qué rico! Y me falta la cara Ah, falta que yo pruebe Ya, pero que Ya bueno, ya Pero mientras Sigamos viendo El Instagram Y usted que está viéndonos Desde la casa Sígale Arroba B-Cake Punto CL Porque verdaderamente Mira esa torta Que está ahí Me gustó Sí, personalizado De Minecraft Que sabemos Que está bien Uy, se parece Al bicho Cuando hace así Así Exactamente Ay, qué rico Verdaderamente un trabajo Maravilloso Victoria Y de verdad Qué rico Muchas, muchas gracias Venir a contar Un poco de cómo ha sido Tu experiencia Porque bueno Tú te ibas a dedicar A otro rubro Nada que ver Pero tú dijiste Esto me gusta Y esto es lo que yo siento Que soy muy buena Sí, sí, me gusta De verdad Victoria nos encanta Que esté acá Porque has puesto Esa cuota dulce Que nosotros necesitábamos Porque con la No necesitábamos Desde muy temprano Acá Pues con las 4 de la mañana Que estamos acá Claro Para hacer este rato Ya, por favor Quiero que pruebe Ahora voy Nuestra amiga Pero me gustaría ver La posibilidad De que efectivamente Nos fijáramos en este detalle Que al igual que la torta A ver, no sé Ahí, ahí Lo voy a mantener Está con el loguito De tu conexión Matinal Para que vean Que ese tipo de detalle Puedo encontrar en B-Cake O sea Yo puedo mandar una foto Puedo mandar un meme Lo que quiera Y efectivamente B-Cake Va a cumplir mi sueño A ver, vamos La prueba en vivo Quizás esto no se va a ver Muy lindo en pantalla Pero bueno Así comemos todas A ver Está bien Vamos ¿Y esto tiene algún relleno? Sí, pues Tiene relleno Me da pena Pero voy No sé Hay más cata Esa cata Bien Bien Uy, el relleno Ahí Bravo, bravo Oye, qué maravilloso De verdad Tener este emprendimiento ¿Cuál es el llamado? Ay, perdón ¿Cuál es el llamado Que podemos hacer de historia? A gente que quiera justamente Emprender Y que está ahí como un poquito temeroso ¿O temeroso? Que se atrevan Que se atrevan Cuesta Al principio Lleva un año Un año y medio Y nunca Nunca Quedé sin trabajo que hacer Siempre la semana Salía algún trabajito Algo que hacer Y todo Todo bien Pero cuesta Cuesta tener clientela Sobre todo En lo gastronómico Cuesta tener clientela Pero hay que seguir Hay que seguir Hay que darle Buscar toda la alternativa Yo igual al principio Partí regalando a la gente Como con Altos seguidores En redes sociales Le regalaba Cupcakes Cositas para que A cambio de publicidad Exactamente Ahí su estrategia Siempre es buena Sí, siempre es buena ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo quedé impactada Porque no es cualquier cupcake Uno se imagina Que va a estar relleno De rajar, ¿cierto? Claro Pero esto tiene Un relleno muy especial Es mermelada de verduras Con crema de chocolate Ay, Luzgata Te equivocaste Es para perritos Igual estaba muy rico Así que no hay problema para mí Y uno que ve como Ah, no, no, no Son bigotitos Hay unas maravillosas colores Yo he visto así Sí, sí Me encantó también No sé cómo se llama Lo de arriba Frosting Frosting está Mil de diez Así que por favor Me encanta Ese es de chocolate Y el Celestito Es de ganache De chocolate blanco Oye, yo quiero invitar Acá esto es como Estamos como Estamos todos en vivo Estamos todos en vivo Y viene nuestro director También a probar Nuestro querido Nico Que necesita azúcar Así que Un aplauso Para nuestro director Porque así Para que vayan conociendo A todos Quienes son Los titíos De nuestro equipo Y no somos Nosotros Nosotros Así que Nico Por favor Por favor Jóven 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 Bienvenido Se lo merece Se lo merece ¿Qué te gusta A ver Tiba Recomienda Un pie de limón Los que están enrolladitos Enteros son Pais de limón A ver Prueba en vivo Prueba en vivo Con confianza Sí Todo hecho con mucho amor Y ese es el detalle El toque Sí Eso le da el toque También Maracuyá Para arriba Entonces Riquísimo Muy bien Qué rico Un aplauso Un aplauso Tenemos acá Nuestra voz En off Chile Que pase Ivancito Ivancito Por favor Ivancito es un catador Yo tengo que decir Que Iván Es bueno para el dulce Así que Igual que yo Está difícil Está difícil Ivancito ¿Qué le gustaría probar? No puede ser Pais de limón Tiene que ser distinto Maracuyá Tartaleta Ya tartaleta Tortita Partamos la torta Todos probando Partamos la torta Partamos la torta Mira a ver A ver Iván Iván ¿Qué tal? Mira Todo con unas calas De placer Impresionante Maravilloso Muchas gracias Sin palabras A Alejandro A vos de quejas después Porque si no ¿Quién tiene la cámara? Va a ser como me va a decir Oye pero tenemos que partir Esa torta para saber De qué sabores Nos podés Misterio Ah misterio Tienes que probar Existe posibilidad Factibilidad De poder partir la torta El día de hoy Para ¿La partimos? ¿Cantamos el no cumpleaños? Yo no sé Yo creo que sí Ya que tenemos Una cantante profesional acá Aprovechamos Todos los días cantando Por eso Yo estoy aquí como comunicadora ¿La partimos? Yo creo que sí Para que la gente En su casa vea la calidad ¿O no? ¿Por qué no? Oye esta torta No es de cartón No 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 sé El Nico Que el director Tiene que decir ¿No? ¿La partimos o la partimos? Partala ¿No? ¿Cómo lo dice? Claro Eso nos parta Mientras definir Nos falta solucionar eso Mientras Así que Claro Pero realmente No Yo quedo impactada Con el nivel de detalle O sea Me imagino que En los cumpleaños De niños Siempre hay un monito Que te piden Por favor Tiene este mono Sí Hay tortas Que por ejemplo De fondant Monito de fondant Que me han pedido Las Harry Potter Son las favoritas Me imagino Con mayor razón ahora Sí Son Son difíciles de hacer Pero Los resultados Son muy lindos Muy lindos Las de Harry Potter Son mis favoritas Oye ¿Sabes qué? Antes de partir a todas Yo quería que nos sacáramos Una foto Por favor No lo hacemos Pero antes de partirla Antes de partirla Hacemos una foto Antes de En vivo Porque estamos en vivo En directo Pase nomás Oye Y reiteramos el llamado Para que sigan A esta En Facebook Y en Instagram Aroba BK.cn A ver Pongámonos aquí al medio La rotita Ay Va para allá Ahí sí El no cumpleaños Ya Vamos a acercarnos Una fotito Oye Pero es que se ve Yo la miro de reo Realmente hermoso Este break Dulce De la mano Mira Te voy a decir una cosa Llegó el momento De desistrar el misterio Yo soy re tonto Para partir de la torta Así que yo le voy a pedir A la experta Por su persona ¿Para qué me van a hacer El seco Si no lo soy? No te preocupes Ya tampoco Estamos la misma Estamos la misma Miren por favor Esta torta Ya cuéntanos De qué estamos hablando Esta tortita Está cubierta Con crema de frutilla Y rellena Con ganache De chocolate Nueces Y mermelada de frutilla Yo te voy a dar El honor Mi queridísimo Panchito Oye Cata Es como que Te acordás que en la mañana Decíamos Necesitamos algo Necesitamos algo Necesitamos Necesitamos Ustedes no se imaginan Lo bueno del dulce Que soy yo ¿Alguien más quiere? Tengo que esperarlas Tengo que esperarlas No si definitivamente Se ve maravilloso Bueno tiene chocolate Tiene mermelada Tiene nueces Y bizcochito También Muchas gracias Ahí tenemos Te pasaste Muchas gracias ¿Tú quieres un poquito? Pruébelas primero Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar ¿Cómo te gustó? ¿Cómo está? Danos tu opinión Oye, pero espérense Quiero pedirle a alguien Que está mirando Rosita venga para acá Rosita venga inmediatamente Rosita Venga para acá Rosita ¿No quiere? Ah, no quiere Ya Bueno Dice que no puede No, sí Se entiende A ver, vamos No, no quiero despedirme Oye, no, de verdad Es que se está Te pasa Muchas gracias Mientras nosotros Seguimos comiendo Con la cata Te dejamos ahí En la cámara Para que invita A toda la gente Pasa para acá Por favor Así nosotros No nos vamos Te re Invita a toda la gente A que te siga Y que empresta también Esa es la idea Eso A toda la gente Que quiere emprender Que tiene la idea De emprender Que le dé con todo Y que no desista Porque ahí está Ahí está la clave En seguir En seguir En seguir Insistir Hasta también encontrar Uno el rubro O la especialidad Que uno quiere Porque uno parte Con una idea muy grande Y después Con el tiempo Uno se va dando cuenta Ah, mira Esto me gusta más Esto me gusta menos Esto lo quiero Esto no Así que Si quieren emprender Háganlo Y síganme Bcake.cl En Facebook Y en Instagram Y en Whatsapp También me pueden Cotizar Le hacemos El personalizado Que quieran La temática Que quieran Los sabores Que quieran Así que Eso Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por la oportunidad Y agradecida Muchas gracias De verdad a ti Felices Por el cariño Que nos entregaste Porque se nota aquí Dedicación Mucho amor Todo con mucho amor Y estamos a puerta También del 8M Y estamos también Visibilizando a mujeres Power Y queremos también Que las mujeres Se empoderen Cada día más Que facturen Eso Mujeres Facturan Eso La mejor opción Entonces Por si quieres Ahí un regaloneo dulce Para tu evento Tu cumpleaños especial ArrobaBcake.cl Y mientras Nosotros seguimos comiendo No es que Tenemos que despedirnos No me quiero ir No si no No Gracias por la sintonía De verdad Hoy día fue un programa Muy especial Y que rico Terminarlo de esta forma Para compartir también Con todo el equipo Endulzando Esta tarde Este super martes Gracias Victoria Gracias Muchas gracias Nos vemos mañana Nos vemos mañana Desde las 8 de la mañana Te acompañamos nuevamente Aquí en tu conexión matinal Que estén bien Chao Chao Que rindica Yo estoy encantando Muchas gracias Muchas gracias